La Cancillería Argentina informó ayer que las autoridades canadienses concretaron la apertura del mercado para las carnes vacunas frescas y congeladas sin hueso procedentes de nuestro país. Según el comunicado, dicho mercado se encuentra operativo a partir del 17 de diciembre, así como el reconocimiento de las condiciones sanitarias de nuestra producción. La medida fue oportunamente anunciada a mediados de septiembre pasado por el entonces ministro de Agricultura Carlos Casamiquela. Un mes antes, la Organización Mundial de Comercio oficializó el fallo en el que determinó que las medidas sanitarias impuestas por Estados Unidos a partir de un brote de fiebre aftosa en 2001, repetidas en Canadá y México, eran injustificadas, discriminatorias y sin base científica. El fallo favorable a Argentina fue el resultado del reclamo presentado por el país ante la OMC en 2011. Después de 13 años de intensas negociaciones emprendidas por la Cancillería, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el SENASA, la Argentina está en condiciones de reiniciar las exportaciones de carne a dicho país, suspendidas desde el 2001, detalla el comunicado de la Cancillería Nacional.